La creación de una imagen femenina, coqueta, con faldas con mucho vuelo, cintura ceñida y hombros redondeados, fue la bomba que revolucionó a la moda, en un mundo que dejaba atrás los años de la guerra y resurgía, el responsable Christian Dior. Este influyente diseñador de moda nació en Grandville, Francia, en 1905. Poco se sabe de su familia, solo que se trataba de gente de la burguesía de la provincia francesa. Inició estudios en ciencia política en la Ecole des Sciences Politiques de París y luego de música ante la insistencia de sus padres. Sin embargo, pronto las abandonó, para seguir su vocación, el diseño de moda. En 1935, dejando de lado la dirección de una galería de arte, empezó a ganarse la vida vendiendo a los periódicos dibujos de figurines de moda, que lo llevarían a convertirse en bocetista del fashionista Robert Piquet. Once años más tarde, en 1946, Christian Dior estableció una casa de costura, gracias al apoyo del empresario Marcel Boussac, conocido como el Rey del Algodón. Y un año más tarde, en 1947, presentó con su primera colección Línea Corolla, el cambio que revolucionaría el mundo de la moda y pondría París en el centro de la alta costura. Dior resaltó la feminidad de la mujer y eso lo catapultó como un genio de la aguja, que en solo una década logró crear una de las casas de moda más importantes a nivel mundial. Hoy, el emporio Dior tiene presencia en 15 países, ha diversificado sus productos que van desde ropa hasta cosméticos, accesorios y perfumes, sociales, consolidándose como una de las marcas de lujo más representativas del siglo. Entre las celebridades que se han vestido con el glamour de Christian Dior están Eva Perón, Diana de Gales, Carla Bruni, entre otras. Con información de Susana Cerezo, Notimex.